Bueno, nosotros seguimos, amigos, en las tres cortitas de deporte, donde se habla, se comenta, se discuten los temas más calientes del día en lo que respecta al deporte. A ver, y tenemos algo que pasó ahorita, bueno, hace unas horas ya, pero pasó en Francia. En Francia hay rumores, y eso nos va a contar nuestra compañera Carmen Merín. ¿Qué pasó, Carmen? Bueno, les comento que Lautaro Martínez, el argentino de 22 años, está pedidito, está pedidito, lo quieren en el Barça. Así como Chucho, está pedidito también. Y a esta disputa se sumó el PSG, ¿no? Que quiere llevárselo, y quiero saber yo qué opinan ustedes, y qué opina el público también que comente, ¿qué es lo que le conviene a Lautaro Martínez? ¿Irse al PSG o ir al Barça? Chucho, por favor. Sí, 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 mira, está en una edad riquísima para escoger y hacer lo que quiere. O sea, por el nivel que tiene y por lo que juega, el fútbol que mejor se le acomoda, y también con las figuras que va a tener al costado para demostrarse, yo creo que le favorecería ir al fútbol español. Se acomoda mucho el sudamericano por la calidad de jugadores, porque lo va a tener a Messi, aunque por ahí también dicen la misma información de que si se va a Lautaro al Barça, que Messi vaya al equipo de Lautaro. También, quieren ver el golpe, los italianos. Imagínate tenerlo a Lautaro y a Messi en el mismo equipo, qué rico ese técnico de Argentina para la eliminatoria, lo va a tener afilado a los dos, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si uno tiene que elegir, yo creo que el español le acomodaría mucho mejor. Igual Lautaro en entrevistas ya ha dicho que a él le encantaría jugar con Messi, que es uno de sus ídolos, incluso de pequeño, ¿no? Pero igual vamos a ver cuánta plata suelta el PSG, que ya ha demostrado que tiene ahí canteras fuertes, ¿ah? Para aceptar billetes. Rompió el chancho con... Con Neymar, obvio. Ya jugó muy poco, Neymar, el otro día estaba viendo la información de que no ha cumplido las expectativas en cuanto a partidos a jugar, ¿no? O sea, ha jugado muy poco para todo lo que se ha pagado, ¿no? Qué rico billete, ¿no, Miguel? Sí, no, increíble. Igual el fichaje de Lautaro no sería por menos de 100 millones de euros, o sea, estamos hablando de eso, no sé. Pero igual vamos a ver qué pasa, ¿no? Tú, Miguel, ¿dónde lo ves? ¿También en España? Sí, yo también lo veo en España, Carmen, porque me parece que se le acomoda mejor, se le acomoda mejor el fútbol a Lautaro en España. Ya en Italia demostró que la rompe, la rompió, es uno de los goleadores del Inter. Pero yo creo que en España es un reto importante para él, ¿ah? Y quién mejor junto a Messi, ¿no? Que es compañero, igual compatriota también. Bueno, yo voy a opinar un poquito diferente, una vez más. A ver, sí, tú danos la contra, danos la contra, nada más tú. Yo creo que en España, mira, mira, a ver, te quiero escuchar. A ver, yo lo que pienso es que debería quedarse en el Inter. ¿Por qué? Porque tiene tan solo dos temporadas en Europa y creo que él debería quedarse y ganar protagonismo, ganar un poquito más de titularidad. Que, ojo, recién esta temporada está teniendo más titularidad porque la temporada pasada fue suplente. Entonces creo que le convendría a él, yo sé que el linchaje puede ganar por ahí en algunos momentos y que se le está presentando la oportunidad. Pero, ¿por qué no quedarse y aprovechar la titularidad que ya tiene, ¿no? Ir al Barça, ¿no les parece que es como llegar y jugar con jugadores sumamente grandes? ¿No le va a costar más jugar realmente? Pero yo tengo una cosa, o sea, mira, el futbolista hoy en la actualidad piensa con el bolsillo a veces. Y oportunidades para irse a un club donde va a ganar mucho más plata, yo creo que no va a desaprovecharla. Acuérdate que la carrera de un futbolista es bien corta, 10 años y no te lesiona. Dios no quiera que se lesione el muchacho por ahí y pierda la oportunidad. Yo creo que es Barcelona, no es cualquier equipo. De verdad, si yo estuviera en el nivel, en los zapatos de Lautaro, a me voy al Barça a ojo cerrado, hermano. Ojo cerrado. Tiene 22 años, Chucho, o sea, no es un jugador tampoco que ya se le va a acabar el mundo si no acepta esta oportunidad, ¿no? Pero igual, igual, hay que recalcar que si llega al Barça sería como una opción de recambio a Luis Suárez, ¿no? Que ya también el hombre también ya está también como Chucho también a punto del retiro también. O del motor tan nuevo. ¿Qué pasa? Tengo para varios campeonatos, aguarda. ¿Qué pasa? Pero vamos a tener que decirlo, lo importante es que si se junta con Messi, va a ser un espectáculo diferente. No, eso definitivamente que sí, claro, van a ser unos monstruos allá arriba. Aparte se van a compenetrar bien también en la selección argentina y también cuando toquemos enfrentarlos, uy, lo que van a ser esos dos, Chucho, ¿verdad? Y Carmen también. Bueno, a mí me gustaría que se quede en Italia y verlo ahí haciéndole la competencia a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ajá. ¿Pero tú eres hincha de CR7, Carmen, o no? La verdad es que prefiero a Messi. Soy Team Messi. ¿Prisi Lover? Se acomoda, ¿no? ¿Cómo se acomoda, no? No, yo soy hincha de cabaña, hermano. Yo siempre he dicho, a mí me quedé en el mes y ya se retiró Forlán, a mí me gustaba mucho Forlán. Y después de escuchar una entrevista de Loco Abreu, de verdad, lo empezaba a querer, lástima que ya estaba de salida, pero me quedo con cabaña, porque después el hombre brava, en los nueve las mete todas. No, sí, definitivamente son cracks del fútbol, ¿no? Y igual, bueno, en gustos y colores nunca lo vamos a poner de acuerdo, creo. ¿Sabes por qué no me gusta a mí Messi? Porque Messi no ha ganado nada con la selección argentina. Todo el mundo es Messi, Messi. Ya, yo no respeto a Messi lo que ha hecho en Barcelona y todo lo que tú quieras. Es el único equipo que ha jugado, además, en el extranjero. Pero para mí no me lleno. O sea, el día que gane algo con la selección argentina, mi respeto a Messi por el club de Maradona. No, creo que te estás equivocando ahí. Te estás equivocando ahí, me parece, ¿ah? A ver, yo quiero escucharte hablar igual. ¿Sabes de quién? A ver, ¿de quién crees? Dime, dime. Claudio Pizarro, quiero que digas lo mismo de Claudio Pizarro con la selección peruana. No, no la hizo. Yo, mira, lo que quieras como futbolista en Alemania, pero me hubiera gustado que se quede más tiempo en Alianza. Chivolo, ojo, chivolo, pero no en la selección, no. A mí Claudio me decepcionó en la selección, o sea, le quedó grande. Además, estuve en un grupo difícil, un equipo. Ya hablaremos de ese tema, porque, ojo. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, Chucho. Bueno, compañeros, un gusto de verdad haberlos tenido hoy. Hemos polemizado ahí bastante sobre diversos temas. Y bueno, también decirle a la gente también que siga debatiendo. Ellos pueden debatir en los comentarios de YouTube. Ahí nos pueden seguir también en Facebook, también en Twitter. Y bueno, invitarlos también para que se suscriban, ¿no? A Depor, para que sigan las novedades, todo lo que pasa en lo último del Deporte Nacional e Internacional. Un abrazo, compañeros. Saludos. Chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.